Es muy grave porque hace ya muchos días, casi ya van a ser 30 días sin facturar nada y usted sabe que un comercio, según los últimos estudios realizados, si bien es cierto, no acá sino en Estados Unidos, pero de cualquier manera son válidos como para tener un parámetro, un comercio no puede pasar más de 27 días sin facturar, luego caen quebran. De manera que la situación de comercio es muy grave y se va a agravar porque se ha anunciado ya que se va a extender la cuarentena. Quiero aclararle que la Cámara de Comercio, por supuesto, prioriza la salud durante la cuestión económica, pero entendemos que la desgracia de la pandemia tiene un correlato paralelo que es la desgracia del quebranto económico. Nosotros integramos la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio ha presentado una serie de pedidos a los cuales hemos adherido. En esos pedidos tenemos un primer punto referido a los aportes y contribuciones. Solicitamos que la extensión de aportes y contribuciones a los empleadores sea automática y se la libere de los trámites previos que establece la normativa vigente. En respecto, hemos pedido que se mantenga el aislamiento social, pero que sea selectivo. En este aspecto entendemos que para lograr esto nosotros podríamos incentivar la venta por Internet, para lo cual hay que habilitar los negocios a los fines de que vayan el dueño con los empleados o con algunos empleados para poder generar las operaciones, hacer el envoltorio y después remitirlo. Paralelamente hay que habilitar el delivery, pero ya generalizado, no solo el delivery que está funcionando para alimentos, sino que el delivery debería funcionar para todos los ámbitos comerciales. Gracias.